¡Hola gente de YouTube! Soy SailorPikachu17 Y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo del gameplay de Kingdom Hearts Beard by Sleep Pues bueno, el último día el amigo Terra se había pasado por el espacio profundo, el mundo de Lilo y Stitch Conocimos al Dr. Jomba y a Stitch que hemos salido de escapar de prisión Y antes de que vuelvan a meter a Terra en prisión ha decidido irse de este mundo Pues bueno, hemos sacado el mundo de Lilo y Stitch Tras enfrentar a uno de los primos de Stitch Y ahora nos queda el último mundo de Beard by Sleep Que es el país de nunca jamás, el mundo de Peter Pan Que bueno, no es que me emocione, pero bueno Bueno, fuera de cámara No, no le he peleado Bueno, sí, un nivel nada más He conseguido uno de los informes de... ¿Dónde está esto? Uno de los informes de Sailor que se consigue derrotando a uno de los jefes del coso virtual Así que bueno Ya tenemos dos, así que solo faltan la mitad Así que bueno, vamos a visitar este mundo A ver si podemos hacer el mundo completo el día de hoy A ver, Garfio y Smy que se los van a comer los necientes Pero por mí que se los coman ¿Qué son ellos, Kek? ¡Pack! ¡No, Terra, no! ¡No, por favor, no! ¿Por qué tienes que hacer tu buena acción del día, Terra? En serio A ver Información Derrota a todos los necientes Pues, ok Antes que nada vamos a acabar ya el nexo de Stitch Antes de que se me olvide Oh, mira Premio a la primera Más ataque, pues, ok ¡Thunder! ¡Thunder más más! ¿Quedan? Sí, quedan más Ah, le encanta la gravedad Rayo caprichoso Vamos a ver Spamea Que esto creo que va Para cualquier lado ¡Ay, la madre! El tótem A ver El mono y los estos Bueno, voleo hombre Que está Bajísima de nivel todavía Vamos por el Espera Vamos por el Simio Porque hace Roca Eso Roca afilada Y no me gusta ¡Que te mueras! Cristal de fuerza Bueno, rayo caprichoso Otra vez A ver Si esto pega O no Miedo A ver ¿Nos concentramos O qué pasa? ¿Quién queda Cuervin? Pues bueno Mira Tiro Hedy Lo sube De nivel A ver Cuidado que están Los monos Como digo Y meten Te me calmas Con la roca afilada Ay, la madre Me encantaría tanto Que los rayos Les den A los necientes Toma Que no tengo Así tengo que pegar Mierda No le di Bueno Se me acabó El nexo Así que tengo Mis comandos Otra vez A ver Santa Tsuken Y Valiste Verga Bueno Vale a hombre A sube de nivel Que si que esto Hasta que suba De nivel Va a costar A ver ¿Ves lo que pasa Por ayudar a la gente Terra? Mira A menos que tengas Ahí el One Piece No me interesa Tu tesoro I'm looking For a person A boy Wearing a mask Ring any bells? No Not a one Figures It's me You blithering barnacle We're off We shall leave This place Before the light Draws them back again Hey Hold on What did you just Say about the light? Ah yes It's heartbreaking This chest You see Contiene light Gathered from all around And I've got An acquaintance A boy Who's sure to try And seize it A boy Who's after the light Terra Haz una pequeña Synapsis Y no seas tan tonto Para creerle Por favor ¿Then who? Hey Why don't I help you Keep the light safe Maybe you could Tell me more About this boy Who's trouble What's his name? Ito Pan A ver bueno Terra es tonto Hay que hacerle aquí Los favores a Garfield A ver Bueno Nos dan la bienvenida Aquí a nunca jamás Terra como carajo Haber luz dentro De ese cofre Por favor En serio Haz una pequeña Synapsis Y date cuenta No prometo nada A ver Aquí está Sí Aquí está habiendo un cofre Crystal hermanador Por cierto No tengo nada nuevo Para equiparme Déjenme revisar Un segundo Tengo algo Para reemplazar Esto Cuartetillo No Pues me lo vuelvo A equipar Hasta que tenga Algo decente Cura A ver ¿Alguna síntesis Se puede hacer? Por ejemplo Electro más Con Electro Bueno mira Así hacemos Electro más Pues bueno Electro más Que esta magia Sí me gusta ¿Dónde está? Aquí Electro más Pues bueno Avanti Terra A ver Tenemos aquí Una tienda De Moguri Kupapao Me vende Algo nueva Aparte Imán Aeromás Cuadro de minas Escudo de minas Ovniéter Salto de altura No Nada Mi amigo El señor Mapa Es esto Sí Mi amigo El señor Mapa Un cofre Sin Que tiene Una ultra Poción Que no uso A ver Espera ¿Puedo ir por aquí? Sí Está el campamento Este A ver ¿Habrá algo? No ¿Alguna pegatina Por algún casual? No Tampoco Pues bueno Nos vamos de aquí Que me interesa Ir a los sitios Puntuales Bueno No puedo entrar En el árbol Ok Uy Que lo tengo El mono encima Toma Columnata Impulso Impulso Sónico Sube De nivel ¿Aquí qué hay? Otra Ultra Función Una pegatina No Toma Campana Otra más Bueno Pulso Pulso Galvánico Bueno Que eso nos habían dado El derrotar a Sparky Recordemos Bueno Si estuviera más nivel Hubiera liquidado a todos Toma Bueno Es que no me lo voy a gastar En dos mierdas Como estas Campana Un Opniether Ah pues bueno Nos vamos Pulso Galvánico Al agua Terra Porque si Ah por cierto Tengo otra vez cargado esto Así que bueno Vamos a A A A Activar el nexo de Stitch Que hay aquí Un elixir Por aquí Recuerdo Si había algo Eh Subes o no Terra Eh bueno Nigro Bruma Que es uno de los ingredientes Para sintetizar San Tetsuken A ver Creo que por aquí Era donde teníamos que ir A la A la laguna No sé qué Una ultra Ah bueno Te caíste Ah no Ya regresaste Bole Hombre Eso de nivel Vamos Siete Siete No Ya no Bueno Cereza A ver Quiebra Rocas Nada más Pues bueno Avanti Activa el nexo de Stitch Así vamos ya listos Ah que vuelvo a romper las rocas Bien Las setitas estas Que no sueltan nada Otra vez el rayo caprichoso Este TUNDER Más TUNDER Vamos a ver ahí TUNDER Bueno si vienes Pillas mono Alguien puede soltar premio aquí o no O es demasiado mainstream Que no suelten un premio Aquí hay algo Si Eh piro más Más Un cofre troll ¿Verdad? Si No Me hagas Roca afilada Bueno Terra sube de nivel Por aquí habrá algo Cuida Cuida no te pases ¿Eh? Omnipoción Desactiva el nexo Porque lo estamos gastando A ver Un cofrecito Que tiene Un éter Un punto de guardado Vamos Vamos Aquí que hay Ultra poción A ver y ahora Tenemos que irnos a la roca de la calavera Que me marca por aquí el mapa Examinar Pues ya estamos aquí Bueno las setitas que vienen a hotear Tiro gélido y que se muera Por aquí tiene que Sí un cofre Mira Panacea En serio no sé para qué Porque no se usan La verdad Pero las panaceas A menos que estés envenenado Que creo que es el único estado alterado Que te pueden meter aquí Pero a ver No discuto con el Pero no puedo subir ¿Verdad? Más arriba No Porque marca como varias entradas Bueno no No sé la verdad Bueno vamos adentro Bueno no sé Bueno no sé Perdóname Capitán Pero es sobre A la estrada de la escena Que le dije a ti Mr. Smee Te pedí a deslizar Eso No tendré A la estrada A la estrada de la escena Pero Capitán La mayoría de las estrellas Descubren un poco Y luego Se van a salir Pero esta Se mantuvo Sparklando Y brillando Hasta después Se cayó ¿Por qué? ¿Qué si es realmente Un gran, enorme Priceless Gemstone? ¡Idiós! ¿Por qué no me lo contaste? Tenemos un poco De negocio Que necesito Y Dios Y Se van a Pues van a custodiar El tesoro de Garfio Mira, ya está aquí Peter Pan para robarlo Junto con los Fushies A ver, este es un boss. ¿Estás Peter Pan? ¿Eso es mí? La luz no es tuya para tomar. Vas a valer Bershka. ¡Spamea! ¡Toma! Aprendes Aura de Aceroba. ¿Ya está esto en serio? ¿Por qué creo que esto no es el boss? ¿Qué quieres con la luz? ¿Luz? ¿Qué luz? ¡Vale Pan! ¡Tenemos el cofre! ¡No todavía, ustedes blancaos! Mira tonto, ahí está Toulouse. ¡Oh, perdón! Un tesoro común y corriente es Toulouse. Pirate Treasure, of course. Jewels, doubloons. You know, the usual stuff. I've been guarding a pile of loot. Sounds like you've been tricked. I'll say. Y lo van a pagar. I owe you an apology. I picked a fight over nothing. Oh, it was all in good fun. Not every day I get to fight such a good swordsman. Say, what's your name anyway? Terra. Right then, Terra. Which way did Hook go? They said something about a shooting star. Shooting star? Tinkerbell must be in danger. Y Ben también. A ver, ¿que acabamos ya el mundo? No, no lo creo, la verdad. Ahora puedes conectar a través del nexo de con Peter Pan. Ah, no. Ya me apareció ahí, ¿ok? Eh, por cierto. Esos caminos que aparecen. No, no hay forma de bajar, la verdad. Pues bueno, no importa. A ver, ¿que aquí pasa algo? A ver, esto sí tiene que ser vos. Miran, si fuera yo, los furries me valdrían verga y haría esto. Pero como somos los putos héroes, tenemos que ayudar a los furries. A ver, ¿que pasa aquí? Va, son estas tiñas. Vamos a ver, información. Aniquila a los nascientes. Para fácil, estas tiñas tienen un solo punto de vida. Bueno, si me rodean, ya no es muy divertido, ¿eh? Vamos a ver, estrella oscura, volea umbria. Venga, venga, todo. Electro más más. Se me calman, ¿eh? Un poco de lag, ¿ok? Bueno, bueno, se me calman, mierdas. Eso, júntense ahí. Vamos a ver, van a valer verga con volea umbria. Vamos, te respamea. Volea umbria vuelve a subir de nivel. ¿Dónde está carga? Esto, carga eléctrica. Ay, la madre. Quiebra rocas. Vamos, que ya esto está más cheto, así que puede causar más daño. Vale a valer verga. Ya está, mira. Pues bueno, obtenemos una renura más de comandos. En serio, ¿esta era tu voz? Voy, ¿estás corta ese monstruo de tamaño de tamaño? Ahoy, ¿cómo faires, lad? Hook. No, 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 no. Vas a esconder. Bien. Todo está bien. ¿Qué es eso? Tinkerbell, uno de los amigos de Peter Pan. ¿Puedo tomar un vistazo? Así que mientras tenga su precioso pixi, Pan's demise es todo pero asegurado. ¿Seguro? A ver qué tiene que decir Tinkerbell. Toma, mira, pata en toda la jeta. ¿Qué es el significado de esto? ¿Sabes? No le doy mucho pensamiento. Solo haciendo lo que mi corazón me dice. ¡Eso es mutinio! Y vas a caminar la plaga por eso. Ah, no, espera. Que ese sonido lo conozco. Sí, yo también conozco ese sonido. Es tu amigo Wani. ¡Guau! ¡Guau! ¡Hurray! ¡Nos vamos a ver esta vez! Cada estera ahí está otro mundo. ¿Tara? Sí. Es difícil creer que hay tantos mundos en el resto de nuestra propia. La luz es suerte. Y es brillando en nosotros como un millón de lanteros. ¿Qué? No entiendo. En otras palabras, son solo como tú, Vend. ¿Qué significa eso? Te descubrirás algún día, seguro. ¡Quiero saber ahora! No entiendo. Los extrañas, ¿verdad, Teja? Oh, ¡tanto mucho para los trastornos piratas! Bueno, si lo que ellos consiguen tesoro es basura, pero como dice el dicho, la basura de uno es el tesoro de otro. Pétalo de hada, esta llave espada suple su corto alcance con magníficas características mágicas, hace esta golpes letales aún más poderosos, y que no le sirve a Terra. Nos hemos acabado ya el mundo de Peter Pan, así que vamos a ver a dónde se dirige el amigo Terra ahora. ¡Oh, las Islas del Destino! El fruto este, ¿cómo se llamaba? Pau Pau? Bueno, sí, que es de lo que hablaba Aqua. ¿Dónde está? Hay un árbol con un árbol como un árbol como un árbol. Aqua, Ven. ¿Qué? 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 ¡Eh! ¡Sora, Riku! ¡Eh! ¡Sora, Riku! Eh, muy práctico el sora niño, eh. A ver, ¿qué no me pueden ver o qué onda? Parece que no me pueden ver. Ah, no, sí, sí me pueden ver. Pasa que uno está acostumbrado, por ejemplo, en 358 días donde los personajes no te podían ver y... ¡Ey! ¿Verdad? 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 ¿Por qué decías eso? Porque nadie vive aquí, y sé que no eres de la isla principal. ¿Verdad? Es inteligente. ¿Verdad? ¿Y cómo está tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, mi padre de mi amigo nos llevó a la boda. Esto es donde nos gusta jugar. Pero... no nos dejaré aquí por hier por nosotros mismos, no hasta cuando nos hagan más. ¿Verdad este difícil, eh? ¿Habbarlo en algún lugar? Escuché, cuando... ¡Eres un chico que se quedó para bien! Entonces, ¿cómo llegaste aquí, de alguna manera? ¿Hay alguna razón por que estás interesado en el mundo extranjero? Sí. Quiero ser fuerte un día. Como ese chico que salió. Él vino al mundo extranjero. Creo que está muy fuerte ahora. Sé que está ahí en algún lugar. La fuerza que necesito. ¿La fuerza para qué? Para proteger las cosas que importan. Ya sabes, como mis amigos. ¿Se parece mucho a ti, Naterra? En el mundo extranjero, es un mucho más grande. No. 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 Que te olvides de moverlo así para cualquier manera. No, en serio, toda la inteligencia tempraneará. Pues bueno, esto explica porque Riko es capaz de blandir una llave espada. ¡Oh, Riku! Poster y media, llave espada con sobresalientes cualidades en todos los aspectos. A ver que me imagino que será la espada final de Ter. ¿Mickey? ¿Ben? La luz, ¿está bien? Master Terra, me encontré. Tenemos que hablar de una vez. Master Xehanort. ¡No! Y bueno, nos acaban las islas del destino a las que no podemos acceder, ¿verdad? No, no podemos acceder. Pues bueno, nos llama aquí el Maestro Xehanort y Terra va corriendo cuando lo llaman. Pues bueno, creo que el próximo capítulo, no estoy seguro si será el capítulo final de Terra, pero bueno, ya veremos qué pasa. Así que vamos a dejarlo por aquí. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy de Kingdom Hearts Build by Sleep. Como siempre, no olviden comentar, suscribirse, darle a like y seguirme en Twitter. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!